¡Hey, my boys! ¿De qué tenemos que hablar en el vídeo de hoy? De Seguilgeus Alexander, el jugador, el líder, la estrella de Oklahoma City Thunder. Una absoluta locura, una absoluta maravilla. Esta noche han jugado contra Minnesota, contra Anthony Edwards y compañía. Se han llevado la victoria. Seguilgeus Alexander ha vuelto a brillar. Sigue sumando enteros para posiblemente ganar el MVP esta temporada. Y claro, muchas dudas me surgen ahora mismo. Como por ejemplo, se merece el MVP, debe de ganarlo con Oklahoma City Thunder. Y es más, los Clippers se equivocaron traspasando a Seguilgeus Alexander rumbo a Oklahoma City Thunder para obtener a Paul George y juntarlo con Kawhi Leonard. Estas cosas hay que preguntárselas. Porque obviamente hay que destacar que Seguilgeus Alexander tiene un rendimiento hoy por hoy que no era el esperado ni de lejos hace unos años. Cuando estaba en los Clippers, obviamente todo el mundo sabía que Seguilgeus Alexander era un jugador con cierto talento, con cierto desparpajo. Los Clippers tenían como cierta confianza en este jugador joven en aquel momento que lo sigue siendo a día de hoy. Pero claro, yo creo que nadie se esperaba que Seguilgeus Alexander fuese ese líder, ese jugador estrella, ese jugador, pues bueno, buque insignia que se ha convertido hoy día para Oklahoma. Esto es lo que quiero hablaros hoy. Esto es lo que quiero deciros hoy. Que Clippers realmente sí que estoy empezando a pensar que se equivocaron sacando a Seguilgeus Alexander para obtener a Paul George y juntarle con Kawhi Leonard. Simplemente por las estadísticas, simplemente comparando el momento de la carrera de Seguilgeus Alexander con los años que tiene y lo que está haciendo con, por ejemplo, Paul George. Lo primero que quiero que tengáis en cuenta, my boys, en cuanto a Seguilgeus Alexander son las estadísticas que tiene este jugador esta misma temporada y las vamos a comparar con los números de su carrera deportiva desde que está en la liga, desde que debuta. Fijaros, 23-24 comparado con su carrera. 40 partidos frente a 351, obviamente, en 351 es más complicado mantener estos promedios que, por ejemplo, en 40 partidos estos, pero para que os hagáis una idea de la mejora que está teniendo un jugador que ni siquiera ha llegado a su prime. Ya sabéis que el prime más o menos de un jugador NBA llega a los 27, 28, 29 años. Fijaros, de 22,2 puntos por partido a 31 puntos por partido prácticamente este año. De 4,7 rebotes a 5,7 rebotes en total, tanto en ataque como en defensa. Y luego en asistencias de 4,7 a 6,3. Es decir, los tres parámetros para mí más importantes, los que más peso tienen, puntos, rebotes, asistencias, mejora en todo este año. En absolutamente todo. Y algunos parámetros de estos tres mejora considerablemente, no ligeramente. Fijaros los puntos, o sea, prácticamente anota 10 puntos más. Luego, en tiros de campo, mucho mejor, ¿vale? De 49,3 frente a 55,2. En triples es cierto que ha empeorado un pelín, pero es un pelín, realmente es que ni se nota. Y luego, por otra parte, en tiros libres también ha mejorado bastante en eficiencia, etcétera, etcétera. Si os vais aquí, las estadísticas, esta temporada, que está subrayada en naranja, tiene 25 años y ha sido una vez All Star, ahora veréis lo de Paul George. Pero quiero destacaros esto, con 25 años, es un jugador que está catalogado para ser MVP, que puede pelearlo este año, que tiene probabilidades, tiene posibilidades de convertirse en el mejor jugador del mundo, en temporada regular. El que pueda acoger el testigo de jugadores como Joel Embiid, Nikolaj Jokic, Giannis Antetokounmpo, y tiene 25 años. Y lo más importante, está acompañado de un equipo muy talentoso, de presente y de futuro, que lo está demostrando con roles muy marcados y con jugadores muy definidos. Si ahora cogemos a Paul George y nos quedamos con su temporada, en la que juega con 25 años, la estaréis viendo ahí subrayado, ya ha sido dos veces All Star, esa sería incluso su tercera vez que jugaría en el All Star Game. 23,1 puntos, 1,9 rebotes por partido, 4,1 asistencias, 7 rebotes en total, 6 defensivos, 1 ofensivo, con una eficiencia del 49%, 37,1% en triples y 41,8% en tiros de campo. Claro, vosotros ahora mismo veis esos números de PG y podéis decir, hombre, pues no está nada mal, son más de 20 puntos por partido, encima tener en cuenta que tiene 25 años, es un jugador ya que, mucho cuidado, ¿no? Porque pensar que, por ejemplo, la buena etapa de Indiana Pacers fue ya, o el resurgir de los Indiana Pacers desde la época de Reggie Miller, fue en la temporada 12-13, 13-14, aquellos Pacers que daban mucha guerra a Miami Heat, ¿no? Con Lance Stephenson, con Roy Heaver, con Paul George, con, por ejemplo, George Hill, recordar a aquellos Pacers de Frank Vogel en el banquillo. Es cierto también que Paul George, pues bueno, tiene el tema de las lesiones, aquella lesión mega grave en la selección de Estados Unidos, que prácticamente le privó de la temporada. Bueno, recordar que la 14-15 juega 6 partidos, nada más y nada menos que 6 partidos. Pero, en esa temporada con 25 años, ahí lo estaréis viendo, 23,1 puntos Paul George, frente a 31 de Seguil que usa Alexander. O sea, realmente, Paul George, lo estáis viendo en sus estadísticas, no ha tenido una temporada en la que realmente haya alcanzado los 30 puntos. Vamos a ver si Seguil Gayus esta temporada lo puede conseguir, pero si os vais a la 22-23 del jugador de Oklahoma, os daréis cuenta que el año pasado ya lo hizo. 31,4 puntos por partido. Es una locura cuando prácticamente la mayor temporada en anotación de Paul George fue con 28 puntos, la 18-19 precisamente con Oklahoma City Thunder. Es una locura, pero es la realidad. Paul George nunca ha llegado a 30 puntos por partido. Seguil Gayus Alexander incluso lo ha superado por 1,4, pero lo ha superado. Luego, por ejemplo, seguimos comparando esta temporada de 25 años cada uno, en rebotes, por ejemplo, es cierto que Paul George coge 7 por partido, en total, frente a 5,7 de Seguil Gayus. Pero aquí también os digo otra cosa. Paul George es alero, Seguil Gayus es base. Para mí tiene mucho mérito lo que hace Seguil Gayus Alexander desde el punto de vista de rebotes. Es una locura que casi, casi, cojan los mismos rebotes a esta edad. Y en asistencias, aquí, obviamente, tiene ventaja el jugador de Oklahoma, por lo que os digo, precisamente, porque al final es un jugador que se encarga de dirigir el juego de su equipo. Aquí es normal que Seguil Gayus tenga 6,3 asistencias por partido frente a 4,1 de Paul George. De hecho, aquí yo doy mérito a PG. En cuanto a robos, de 2,2 a 1,9. Vamos a ver cómo acaba esta cifra de Seguil Gayus, obviamente, porque no es lo mismo jugar 40 partidos que 81, que es lo que jugó en esta temporada Paul George. Pero yo creo que lo podría mantener. Creo que lo podría mantener. De hecho, ese 1,9 de promedio de robos que tiene Paul George, si os vais, os fijáis, por ejemplo, en la 22-23, el año pasado, Seguil Gayus tuvo un 1,6. Realmente se quedó bastante cerca. Entonces, podemos pensar que puede mantener ese 2,2 o caer ligeramente, pero tampoco estrepitosamente. Y luego, por ejemplo, en eficiencia, en tiros de campo, en triples, etcétera, etcétera. Fijaros, 55,2% Seguil Gayus Alexander frente a un 41,8%. Luego, por ejemplo, en triples, está teniendo Seguil Gayus un 32,4%. 32,4% frente a un 37,1%. Aquí gana Paul George. Y en eficiencia, tenemos un 58% en la 23-24 para Seguil Gayus Alexander frente a un 49% para Paul George. Aquí os digo una cosa, y esto os lo comparo sobre todo porque me llama muchísimo la atención el hecho de que no se hable o no se debate sobre si los Clippers realmente se han equivocado traspasándose Seguil Gayus Alexander apostando por presente. ¿Recordáis ese debate constantemente que hay en Lakers sobre por qué han traspasado, por qué traspasaron los Lakers a Brandon Ingram, a Alonso Ball, a, yo qué sé, Josh Hart, etcétera, etcétera, para obtener a Anthony Davis? ¿La cagaron los Lakers haciendo ese movimiento, apostando por presente y dejando a un lado su futuro? ¿Tuvieron que traspasar? ¿Era necesario quitársela a John Corr? Aquí es lo mismo, pero realmente no se plantea ese debate. ¿Es realmente necesario o era realmente necesario para Clippers quitarse a Seguil Gayus Alexander para apostar por Kawhi Leonard y por Paul George? Vuelvo a decir lo que siempre he dicho en el caso de Lakers, obviamente yo lo veo bien desde el punto de vista de que tú quieres presente y Paul George es presente, pero claro, Seguil Gayus Alexander también es presente y esto no lo hemos visto, nadie lo hemos visto venir. Era un jugador con proyección, era un jugador de cara a futuro, era un jugador que se sabía que podía dar ciertas cositas al equipo donde estuviera jugando de cara a unos años, pero realmente nadie pensaría que a estas alturas de su carrera con 25 años estaría ganando enteros para ser MVP, ni mucho menos. De hecho, yo estoy seguro que si los Clippers ahora mismo tuvieran a este Seguil Gayus Alexander, yo no pensaría realmente que los Clippers traspasaran por Paul George dando lo mismo que dieron. Sinceramente. Ojo, aquí advierto, estoy jugando con ventaja. Obviamente Seguil Gayus Alexander tiene 25 años, Paul George tiene 33. O sea, realmente se va a notar el atletismo, el físico. Y ojo, Paul George ha sido importantísimo. A mi forma de ver, incluso más importante que Kawhi Leonard. Es un jugador que ha tenido lesiones, que ha estado lastrado físicamente hablando, pero es un jugador que ha dado ese do de pecho, ha dado ese paso hacia adelante y ha liderado a los Clippers cuando Kawhi Leonard ha estado lesionado o cuando gran parte del elenco de los Clippers ha estado lesionado. Recordar, por ejemplo, esas series contra Phoenix Suns. Esas series contra Phoenix Suns donde está Paul George siendo líder, sin PG, Clippers no hubiera llegado ni de lejos. Obviamente también hay que contar la aportación de Rich Jackson, que en aquella temporada fue muy importante, pero sobre todo Paul George. Paul George fue quien cogió las riendas del equipo, aunque recibió muchas críticas en la burbuja porque distaba mucho la imagen de PG en Oklahoma City Thunder a la de la primera o segunda, no me acuerdo muy bien, creo que fue la primera temporada en Clippers. Pero es la realidad, Paul George ha sido un jugador muy importante. Ahora no estamos debatiendo esto, estamos debatiendo sobre si realmente los Clippers se llegaron a equivocar traspasando a Seguilgeus Alexander. Cometieron un grave error pensando en que Seguilgeus ahora tiene 25 años y está peleando por un MVP sin ni siquiera haber entrado en su prime. Esta es la cuestión. Esto es lo que realmente os propongo encima de la mesa para que os planteéis, para que lo debatáis. Es cierto, por otra parte, que también me podéis sacar el tema de equipos. Seguilgeus Alexander está mejor acompañado que lo que estaba, por ejemplo, Paul George en la 15-16. Indiana es cierto que realmente Indiana Pacers ya estaba medio cayendo, es decir, no eran aquellos Pacers que llegaban a finales de conferencia, ni mucho menos. Para que os hagáis una idea, en los playoffs de 2016, Indiana cayó a las primeras de cambio. En primera ronda, 7 partidos contra Toronto Raptors. Cayó 3-4. La plantilla de aquellos Pacers estaba formada por LaVoy Allen, Chase Budinger, Rakeem Christmas, Monta Ellis, Paul George, George Hill, Jordan Hill, Solomon Hill, Twylauson, Ian Mahinmy, CJ Miles, Glenn Robinson III, Rodney Staggy, Miles Turner, Swain Whittington y Joe Young. Ese es el equipo de Paul George y de los Pacers en aquella temporada, cuando Paul George tiene 25 años. Es cierto que ya no está Lance Stephenson, es cierto que ya no está Rui Hiver, que eran piezas importantes de ese equipo que tanto reinaba o que tanto dominaba en los playoffs y en temporada regular los años anteriores. Repito, 2012, 2013, 2014. Un equipo que le generó muchos problemas a Miami Heat, aquellos hits de LeBron, Wade, Boss. Claro, si cogemos esta plantilla y la llevamos o la comparamos a la plantilla actual de Oklahoma, pues tenemos a Chet Holmgren, Isaiah Joe, Cason Wallace, Segel Gaze Alexander, Josh Giddy, Luwens Dorch, Joel Williams, Aaron Wiggins, Jay Williams, Kendrick Williams, Ousmane Dieng, Basis Misic, Lindy Weirers III, Tremont, Davis Burtons, Oliver Scharr, Alexek Pokusevsky y Kevonte Johnson. Pensar aquí también otra cosa, el récord de Indiana Pacers en temporada regular fue 45 victorias, 37 derrotas, récord positivo con Frank Bogle a la cabeza en el banquillo de los Pacers y acabaron séptimos en la conferencia este. Ahora mismo Oklahoma, ya sabéis cómo va en la conferencia oeste, se encuentran segundos con 28 victorias, 13 derrotas y yo creo realmente que este récord de Indiana Pacers, Oklahoma, lo va a superar. Para mí lo va a superar. Pero también es cierto, aparte sobre todo porque puntos por partido, Indiana en aquella temporada anotaba 102,2 por partido frente a los 122,2 que está anotando Oklahoma, es decir, 20 puntos más y luego, por ejemplo, en puntos recibidos recibía Indiana 100,5 frente a 114,1. O sea, es cierto que Indiana anotaba menos pero recibía bastante menos. Oklahoma anota bastante más pero también recibe bastante más. ¿Por qué? Indiana Pacers con Frank Bogle era un equipo defensivo. Sobre todo, todos los equipos de Frank Bogle han sido corte defensivo realmente, casi todos o prácticamente todos. Y esto se mostraba en este tipo de estadísticas. ¿Oklahoma es un equipo defensivo? Es un equipo, es un equipo bien definido, es un equipo en el que todos saben lo que tienen que hacer, es un equipo en el que cada uno tiene un rol muy marcado. Lawrence Dort sabe lo que tiene que hacer y Williams sabe lo que tiene que hacer. Por ejemplo, en el caso de Seguilgeus Alexander, de Josh Giddy, todo el mundo tiene muy claro qué hacer, cuándo y cómo en cada partido. Esa es la realidad de Oklahoma City Thunder, pero no es un equipo de corte defensivo como, por ejemplo, pueden ser estos Indiana Pacers de Frank Bogle. Es la realidad, pero yo lo que quiero comparar aquí es el hecho de que Seguilgeus Alexander, con las lesiones de Paul George, que obviamente están ahí y que obviamente han lastrado su carrera, pero al final Seguilgeus Alexander con 25 años está sorprendiendo al mundo. Hoy ha ganado a Minnesota, ha ganado a Anthony Edwards, que es otro de los candidatos a ser MVP este año, y ha ganado más enteros. Y todos los partidos que hace al final te lleva a que Seguilgeus Alexander es un jugador diferente, es un jugador distinto. Estadísticamente hablando, hasta hace nada, era el mejor jugador de toda la liga, estadísticamente hablando. Luego podemos hablar de otras cosas, de otros parámetros y nos podemos quedar con Nikola Jokic, con Joel Embiid, con el que sea. Pero estadísticamente hablando, Seguilgeus Alexander está ahí. Y realmente con 25 años, teniendo en cuenta el proyecto de los Clippers, imaginaros lo que sería el equipo californiano con Seguilgeus Alexander como playmaker. Que es algo que siempre encima le ha faltado al equipo californiano. Por eso se hicieron, por ejemplo, con James Harden este año. Por eso quisieron a la barba. Para tener un playmaker, porque cuando, por ejemplo, tenían a Patrick Beverly, tenían defensa, pero no tenían un generador de juego. Porque, por ejemplo, cuando tenían a Reggie Jackson y no tenían a Patrick Beverly, sí tenían puntos, tenían, por ejemplo, una forma de generar juego, pero no tenían defensa. Es cierto que con James Harden, pues obviamente defensa como tal realmente no tienes, pero bueno, los Clippers están logrando camuflarla con la superdefensa de Paul George, de Kawhi Leonard y de compañía. Pero imaginaros, en vez de un jugador de 30 y pico años para generar, para dirigir el juego de los Clippers, lo que serían estos Clippers con Kawhi Leonard y con Seguilgeus Alexander a la cabeza. Sería una absoluta locura. Yo estoy 100% seguro de esto. 100%. Ahora mismo vamos a ver lo que termina pasando con Paul George y con Seguilgeus Alexander. A lo mejor Seguilgeus llega a los 33 años y no es ni la mitad de jugador de lo que ha llegado a ser Paul George. Pero aquí pensar otra cosa. Paul George no ha ganado nunca un MVP. Nunca. Y ojo, porque sé que algunos me diréis, no, pero para ti entonces Paul George no es calibre MVP. Sí, sí. Paul George es calibre MVP. Lo peleó en Indiana, lo peleó en Oklahoma, no se lo llevó, pero lo peleó, porque es jugador calibre MVP. Pero lo que yo me quiero quedar aquí es que Paul George tiene 33 años. Es un jugador de presente y con poco futuro en comparación a Seguilgeus Alexander, que tiene 25 años y todo el futuro por delante. Simplemente estoy diciendo que en el punto en el que se encuentra el proyecto de los Clippers, realmente me sorprende que no haya un grandísimo debate con que si los Clippers se han equivocado o no, traspasando a Seguilgeus Alexander a cambio de Paul George, cuando después de una serie de temporadas donde Clippers obviamente aspiraba al anillo, no lo han conseguido. Y vuelvo al tema de, para que veáis, la diferencia de trato que hay entre Lakers y Clippers fruto de la presión. Lo que supone ser Lakers y lo que supone ser Clippers. Realmente los Lakers ganaron un anillo con Anthony Davis, con LeBron James, pero sobre todo, repito, con Anthony Davis, el jugador por el que traspasan los Lakers, quitándose a jugadores como Lonzo Ball, Josh Hart y Brandon Ingram. Y aunque haya ganado un anillo Anthony Davis con Lakers, por muy bien que lo haya hecho en alguna que otra temporada, las lesiones y, aparte, los fracasos, más el buen rendimiento de los jugadores traspasados por Lakers, lleva al constante debate sobre si los Lakers deberían haber traspasado por AD o se equivocaron en su momento. Y muchos de vosotros pensáis que se equivocaron. Pero con Clippers, siendo el nivel del jugador traspasado por Clippers mayor que el de Ingram, Josh Hart y Lonzo Ball, porque aquí pensar una cosa. Sí, y ellos Alexander está teniendo y ha tenido mil veces mejor rendimiento que Brandon Ingram, que Lonzo Ball, ya ni te digo, y que Josh Hart. Es la realidad. O sea, estamos hablando de un jugador calibre MVP. Brandon Ingram, Lonzo Ball y Josh Hart no han peleado un MVP en toda su vida, durante toda su carrera. A lo mejor en los próximos años pueden, pero estos años que han pasado, ni de lejos. Es que ni han estado cerca. Sergei Alexander es algo totalmente diferente a estos tres jugadores. Y realmente los Clippers no han ganado un anillo. Paul George no ha podido ganar un anillo como sí que lo ha ganado Anthony Davis. Y realmente los Clippers han fracasado más que lo que ha fracasado, por ejemplo, Lakers. Pero por ser Lakers, se pone un debate mucho más tenso que el que se pone o el que se habla o el que se dice o se plantea en Clippers, por el hecho de un equipo o de otro. Ser Lakers, ser Clippers. Pero es la realidad de todo esto. Y a esto me refiero y quiero saber vuestra opinión sobre si realmente para vosotros los Clippers se equivocaron, sacando a Seguil Gayus para obtener a Paul George, para juntar a la pareja Kawaii PG. ¿Se equivocaron? ¿Acertaron? ¿Está bien hecho? ¿No está bien? Comentadme lo que penséis, lo que opinéis aquí en la cajita de comentarios. Yo os leo. Y nada más, boys. Nos vemos en próximos vídeos aquí en Cosas del Basket. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!